Tour Mundial Con las mejores carreras del Grupo 1 en Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Francia, Japón, Australia, Hong Kong y Sudamérica Bienvenidos a esta edición de Tour Mundial Donde veremos a la reina Isabel II ganando un clásico de Grupo 1 en Ascot Su visita al Club Ípico de Santiago También Héctor de Ríos que termina entre los Top 5 en Del Mar Cierre con dos Grupo 1 para dos años en ese mismo hipódromo de California Mientras que en Kentucky decepcionó Black Point También los dos Sun Layer, tanto el de Inglaterra como el de Irlanda Y el Privermage en Francia Los clásicos en Chile y mucho más aquí en Tour Mundial Bienvenidos Tour Mundial es una presentación de Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano Dos nuevos ganadores de la nueva generación Lucilda por Katmai en condicional de 1200 metros en el Club Ípico Born to be Wild, hijo de Golden Sents en el Club Ípico Y agregamos a Arquichina por Luquenatlaki en su segunda victoria Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos Continuamos nuestra serie clásica con Luca, en el Preparación Luis Causinho Esquella Grupo 3 en 2000 metros Mamá Lili, Lissima Cójara Quemada Listado de 1600 metros Don Fanucci, Ilustre Municipalidad de Santiago Listado en 1700 metros Carniglia, Ejército de Chile en 1600 metros Mazzari, caballo de oro en reglamentario de 1200 metros Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos Aras Mocito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad Conseguimos 8 triunfos en las últimas reuniones 6 con hijos de Grand Daddy Destacando a Grand Divo, ganador clásico de Grupo 2 en su tercera victoria Por siempre Paul, llega a 4 triunfos Padmau, igualmente su cuarto éxito Chuskota, potranca de 3 años, por Ecliptic Su tercera presentación Power of Horses, por Exaggerator en 1200 metros Aras Mocito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad Aras Paso Nevado Crianza de Excelencia Inmensamente complacidos con los campeones que proclamó la Sociedad Hipódromo Chile En el periodo 1 de Julio 2021 y 30 de Junio 2022 Hijos de nuestro padrillo, Practical Joke Campeón 2 años, El Oriente Campeón a 2 años, Joke Sissi Y por Excellent Data del Stood Book de Chile El Oriente, por Practical Joke Campeón 2 años, Arena Y Briscat, por Berrazzano Campeón a Velocista Aras Paso Nevado, crianza de excelencia Aras Carioca, criando campeones para Chile y el mundo desde 1992 Estamos orgullosos por estas distinciones Excellent Data, por el Stood Book de Chile Una Chiquitita, por Catmai Campeón a 2 años, Arena O'Connor, por Boboman Campeón Mayor Torrente de Agua, por O'Connor Llego a Madre del Año Y O'Connor Caballo del Año La Sociedad Hipódromo Chile Premia a Una Chiquitita Campeón a 2 años O'Connor Campeón Mayor Torrente de Agua Llego a Madre del Año Y O'Connor Caballo del Año Aras Carioca Criando campeones para Chile y el mundo Desde 1992 Que no es la importancia Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Al fallecimiento de su majestad la reina Isabel II, reiteramos nuestra admiración por el gran amor que sentía por los caballos de carrera y disfrutaba todos los años, excepto este, de la real temporada en Ascot, donde el 20 de junio de 2013 celebró el triunfo de su yegua Estimate en la Ascot World Cup. Como cualquier mortal, se contenía la reina para no gritarla, pero igual estaba feliz. Y esa felicidad se la dio también el público que respetó la troya de Ascot cuando bajó para tomarse la fotografía y recibir el trofeo. Extraordinario el amor de su pueblo para con la reina. Durante su estadía en Chile, UCB Televisión realizó un programa llamado Memorial de Televisión. Y ahí mostró la visita de la reina al cubipico de Santiago para un clásico en su honor, la Copa Reina Isabel II, que todavía está en el directorio del cubipico de Santiago. La recibió don Pedro García de la Huerta, presidente de la época, departió con los jinetes en la toya y después entregó una copa al dueño del ganador Quilche del Estud Ariscún, entrenado por Álvaro Obreque y que condujo Sergio Azúcar. Ha muerto la reina, viva el rey. Obtiene el triunfo el caballo Quilche. Y para el propietario del vencedor, José Monterrovira, una copa especial donada y presentada por su majestad. Terminó la temporada en Del Mar y Héctor Berríos, por primera vez en ese hipódromo, quedó entre los cinco primeros. Efectivamente, quedó con un buen promedio de 18 carreras, 17 segundos, 11 terceros y más de 1.300.000 dólares en premio, en 127 ocasiones. El fin de semana, corrió 23, ganó 4 y estuvo en 17 con premio. Tripleta el sábado. La primera con Santos to Wilson, el número 4 en 1.200 metros. Después ganó con Tiz, Hot y Dusty, número 6, 1.200 metros. Prince Abama, número 12, 1.600 metros. Y el domingo, Double Fantasy, número 12, 1.200 metros. Berríos viajó a Miami a ordenar un poco la casa que tiene allá y regresa mañana a Los Ángeles para montar en Los Alamitos y luego en el inicio de la temporada grande en Santa Anita. Bien por Berríos y por su agente, Michael Burns, están haciendo muy buena pareja. De hecho, los comentarios sobre Berríos son muy buenos y le ganó al preparador líder de Santa Anita. Los clásicos en Chile comenzaron con el preparación Luis Cociño Esquella, grupo TES, para producto de TES Años en 2000 metros, antesala del Nacional y obviamente del ensayo. Victoria Baralucca, un look in an lucky, creado en Don Alberto de Stutt Jockey, Patricio Baeza lo entrena y Jorge González su jinete. Este caballo había debutado tercero, después segundo y no había ganado, pero ahora sí sale de perdedor en un clásico muy importante para las proyecciones de él. Es hermano materno de First Constitution, que ganó el gran criterio en Mauricio Serrano Palma y dos clásicos en Estados Unidos. En el Sporting se disputó el clásico institucional, grupo TES, 2.000 metros por arena, hándica libre. Se lució Don Pillo, un 4 años hijo de Mr. Speaker, criado en Aras la Compañía. Stutt Santa Colina lo entrena Rodrigo Silva y lo condujo Vladimir Quinteros, en lo que fue su octavo triunfo y segundo clásico. En junio había obtenido la Herradura de Plata, con tres carreras consecutivas, y el segundo clásico que había ganado fue el República Árabe Siria el 13 de julio. Ejército de Chile, carrera listada, hipódromo Chile. Peso reglamento, 2.000 metros. Se lució absolutamente de punta a punta el egipcio, un 5 años hijo de Bobo Man, como el caballo que ganó el latinoamericano, O'Connor. También criado en Aras Carioca, del Estudio Estefi, Eugenio Sweet y Javier Guajardo, responsables de esta victoria, que es la octava, con seis clásicos en su historial. 64 millones de pesos en premio y costó 11. Este caballo también obtuvo tres gols de plata, porque había ganado el Jorge Inda el 22 de mayo por 11 cuerpos, tres cuartos, y el gran premio de honor, grupo 2. El Ejército de Chile, como ahora, gana de punta a punta. Gijímaco Jaraquemada, clásico listado, 2.000 metros para Potanca de tres años. Triunfa Mamá Lili, una Iván Denisovich, criada en Don Alberto, con los colores de Estudio Doña Eliana. Paticio Baeza también, el preparador. Jaime Medina, el jinete. Ha corrido cuatro veces, ganó tres, dos segundos. Esta yegua tiene por madre a una hija de Until Thumb Down y Tigrita, y esta es propia hermana de Berl Wotting. En esta carrera hubo un, dos, tres y cuarto para las hijas de Iván Denisovich, Netina, Costa del Norte y Quimera Ideal. Mientras que Paticio Baeza obtuvo el un, dos, tres con las Potrancas en este clásico. Esta yegua había debutado ganando, después ganó el Carlos Valdés Izquierdo, grupo 3, y solo perdió en la polla de Potrancas. Ilustre Municipalidad de Santiago, listado en el Cluípico, 1.600 metros a peso de reglamento. También Victoria para Don Fanucci, un siete años, hijo de Master Craftman, criado en Don Alberto, el Estudio Don Mario. Jiménez Urenda lo entrena, Nicolás Ramírez el jinete. 58 veces corrió, 12 ganó, 10 son clásicos, sobre 80 millones de pesos en premio. Un, dos, tres para Master Craftman, con Surco Aucar, y también todos criados en aras Don Alberto. Ha ganado, decimos, diez clásicos, seis en Viña y cuatro en Santiago. Ejército de Chile en el Cluípico de Santiago, hembra de tres años y más, 1.600 metros. Corniglia, una a cuatro años, hija de Constitution, criada en Don Alberto, Estudio Don Eliana también. Patricio Baeza, pero ahora con Oscar Ulloa en sus responsabilidades. Cuarto triunfo en 20 actuaciones, tercer clásico. También es importante destacar que el Aras hizo el 1-2 con sus ídolas, también hija de Constitution. Había ganado antes el clásico Carabineros de Chile y el Gregorio Amunategui. Dirección de fomento equino y remonta del ejército en el Cluípico de Santiago. Peso reglamento, 1.200 metros. Mazari, un cinco años, hijo de Siquen de Día, criado en Don Alberto, Estudio Choc Menzel, presentado por Garindo Rojas y con Luis Torres, obtuvo su quinto clásico, nueve triunfos, y el Caballo de Oro, que había ganado los clásicos del Tirón, Lamentado, el República Oriental del Uruguay y esta dirección de fomento y remonta del ejército. Es el hermano de Mancini que ganó el Coronación y el Pablo Araona Uss. Es el hermano de Mancini que ganó el Coronación y el Pablo Araona Ussúa del Grupo 2. Clásico Coronel Alberto Larraguibel, Hipódromo Chile, cándicap de 1.300 metros. Victoria para Jamón Serrano, un cinco años, hijo de Star Dabler, padrillo de Aras Carioca, criado y propiedad de las Camellias. Alejandro Badomani Figueroa lo presentó, Jorge Hernández, el jinete. Ha corrido 21 veces, ganó 8, 6, son clásicos para este defensor, como ya decíamos, de las Camellias. Había ganado el domingo Segundo Herrera, Grupo 2, obtuvo el trébol de plata ahí. Enseguida ganó la 2000 Guinea, hace un par de años, y con eso obtuvo el trébol de oro. Y también otra carrera importante que obtuvo fue el Pedro del Río Talavera, el 10 de julio del 2021, y de esa fecha que no ganaba hasta ahora. La madre, Miguel de Ulmo, no corrió, es una Jayan Cosway, y Crème Royale por Hussonet, y Crème Caramel por Roy, en la línea de Lido Paraz. Clásico Carlos Nazar Sellán, Hipódromo Chile, 1.200 metros para Botranque, 3 años. Triunfo para Lamaru, una 3 años, hija de Competitive Edge, criada en Convento Viejo. Preparador y propietario, José Tomás Allende, y la condujo Juan Muñoz. Ha corrido 12 veces, ganó 4, y 2 son clásicos. Antes, ganó a los 2 años, el Cámara Nacional de Comercio, el 4 de junio. Diario La Cuarta, Hipódromo Chile, para Botelho, 3 años, ahora en 1.200 metros. Triunfa Passive for Black, un gemologist, criado en Santa Olga, y de su primo hermano, Francisco Pinochet, el preparador, Pedro Robles, el jinete. Ha corrido 10 veces, ganó 4, y este es su primer clásico. Obtuvo 3 euros de plata. Había ganado 2 condicionales, y este es su primer clásico. La madre corrió una vez, y es hermana también de Bell Watlin. En el cierre de temporada en Del Mar, que superó todas las expectativas y las marcas del año pasado, se disputaron 2 clásicos de Grupo 1, para Botancas y Botillos de 2 años. En el primero, Del Mar, debutante Stake, por 300.000 dólares, se impone And Tell Me No Lies, la número 3, que debutó cuarta en julio, ganó en agosto, y ahora este clásico. Costó 70.000 dólares de un año, y después 230.000 de dos años. Abrela Star shows speed as well. Fast and shiny racing between runners, ice dancing on the far side. Here's home cooking in the white cap, only a length and a half off the leaders. On the inside of that is And Tell Me No Lies and Vegas Magic. They really bunched. They head to the half mile pole, and let's see. Mike Smith wants to go pressure them, and Mike Smith takes the favorite, home cooking to the front. Home cooking now the new leader. Fast and shiny second, kiss by fire at the rail. At the top of the lane, and home cooking leads it by three lengths. And Tell Me No Lies now comes to take a run with an eighth of a mile to go. But home cooking is still breezing along on the lead. Now a late run from Tell Me No Lies. Home cooking now getting a little weary. And Tell Me No Lies finishing strongly. Oh, close home cooking. Arrogate, el padre de Tapotranca, es un hijo de Unbrylson. Tremendo caballo, ganó la vida del Cap Classic, el Traverse State, la Copa Mundial de Dubai, el Pegasus World Cup con récord, etc. Campeón absoluto en su época. Mientras que la madre de Tapotranca, Bifford, ganó grupo 3, tercera en grupo 1 y es hermana de Masha Gane, que ganó el Stephen Foster grupo 1. Luego, en el Futurity State, también por 300.000 dólares, se mantuvo invicto Cave Rock, el número 7. Debutó ganando por seis cuerpos en agosto y ahora por cinco y cuarto, favorito, y clasificó a la Lider Cap Juvenile. Costó 210.000 dólares al destete y después 550.000 de un año. Lider Cap on the far side. The Big Wham is dropping in just behind the leaders. Classical Cat now back to fourth. Then we come back to Agency in the blue colors. Six links off the leaders. In behind that comes Pop, Doro, and then comes Mix, too. And last of all is Skinner, 12 off them. They head to the half-mile pole and Cave Rock at the rail and having a meltdown. They stride for stride out here and they've gone two and a half clear from Newgate in third. Then back to Classical Cat. Running on later Skinner. They come to the top of the lane and having a meltdown in the white cap. And Cave Rock at the rail. These two battle it out. Cave Rock and Juan Hernandez finding more at the rail. And they go on having a meltdown. Can't quite stay with them. Skinner running on third. But Cave Rock a very impressive winner. The run happy Delmar Faturi. Cave Rock wins it easy. Having a meltdown with second. Skinner. También es hijo de Arro Gay. Padrillo que dejó solo dos generaciones. Y que de la primera está Secret Oax. Ganadora del Kentucky Oax. Mientras que era madre, estaba Botranca. Ganó Grupo Tess. Y es hermana de Low Ranger. Dixiana Bourbon State. Grupo Tess. La breve temporada en Kentucky Downs. Ofreció el Kentucky Tarth Cup State. Grupo 2. En 2.400 metros por 700.000 dólares. Ahí corrió el chileno Black Point. El número 2. Que da la pelea desde el comienzo. Pero duró hasta la milla. Sorpresivo ganador sobre el favorito Goff. El número 8. Es el veterano Red Knight. Ocho años. El número 1. Que ha corrido 29 veces. Y ganó 10. Pasando el millón de dólares en pleno. No ganaba desde el 2020. Reapareció en julio. Después de 10 meses. Y ha ganado 2. Clasificando inmediatamente para la Lider Cup Tarth. Back to Red Knight. And then comes Rogue Element. And at the rear of the field, a Rogue Element and who's the star 49.72 to the half. Seven furlongs to go. Seven furlongs to go. And then on the outside. And then on the outside it's another mystery. Red Knight. Close to home. Goofo charging on the outside. Goofo charging on the outside. Highest honors. They're coming down to the wire. It's a driving photo finish. And it will be, I believe, Red Knight. But it's very close. Red Knight and Goofo. Pure Price. El padre es un Stormcat. Ganador de Grupo 2. Padrillo líder en Argentina. Y estuvo sus últimos años produciendo ganadores clásicos en Aras Carampangue. Mientras que también es hermano materno de Maca Gown. Que ganó 11 carreras y 3 clásicos. Tour Mundial es una presentación de Aras Pazo Nevado. Crianza de Excelencia. Aras Matriarca. Crianza al más puro estilo norteamericano. Aras Mocito Guapo. Iniciador de un sueño. Forjador de una realidad. Aras Don Alberto. Donde nuestro arte son los caballos. Aras Carioca. Criando campeones para Chile y el mundo desde 1992. Fernando Sañar Turrosas y compañía. Una empresa con más de 30 años en la comercialización del caballo fina sangre de carrera. En Europa. Grupo 1. En Irlanda, Inglaterra y Francia. En Curras. El Irish St. Leigher. 2.800 metros por 500.000 dólares. Y gana Quiprios. Un 4 años. A la San Cari Blanco. Siempre segundo, tercero hasta la Tierra de Derecha. Reaparece este año después de casi un año ausente de estas pistas. Y está invicto en 5 actuaciones con 3 grupos 1. La Gold Cup. La Good World Cup. Y este es Andilio. La red se pone el cuenco de casi dos primeros furlongos. English next con Ros Garbi. Princess Zoe de Grey. Y luego le puso hacia el interior de la sponsorización de Seattle Creek. En Sanrao, el mega marco. Jason, el militante, leye a la importance de Kiprios. Disputando segundo lugar con Manuac Cordé. En cuarto lugar se busca una canción. El ganador de 2019 y 2020. En el interior Camaro, con entrecambios el cross-channel runner Hamish. Ros Carberry next con Razio. Princess Zoe de Grey on the outside of Seattle Creek con el backmarker Shanro. Continuando hacia el final 10 furlongs. Jason de Militante con la small advantage con Manowit Corday. Traciendo a la length y a la halfback con Kiprios, chasing down a hat-trick de top flight successes en la división. And they're followed by Search for a Song and Camaro racing together along with Hamish. Ros Carberry next with Princess Zoe and Razio. With the final couple, Shanro relegating Seattle Creek to be the backmarkers. They continue their progress soon at the halfway stage. Jason the Militante by Nick to Manowit Corday a length and a halfback to Kiprios. Then Search for a Song, the striped cap on the outside of Camaro. Being followed on rising ground by Hamish and then Ros Carberry. Razio next on the inside. The trial winner here and something of a core specialist. And then Princess Zoe, Shanro and Seattle Creek. Continuing to show the St. Ledger field along is Jason the Militante and Ronan Whelan by half a length to the nose band and Manowit Corday. About to make the descent for the approach to the straight just over half a mile to go. Jason the Militante with looming on the outside, Kiprios. Then Manowit Corday Camaro. Search for a Song right in behind the leaders with Hamish. Princess Zoe now being wound up ahead of Ros Carberry and Razio just in behind them. Being followed with three furlongs to go by Shanro and Seattle Creek. They straighten with two and a half furlongs to go. Kiprios comes to pick it up from Jason the Militante. Hamish is making good ground in the centre. Search for a Song on the outside of Ros Carberry. Then Razio. Skipping a couple of lengths clear of the field is Kiprios from Hamish as they race to the final furlong. A bit of a break then, a search for a Song on Ros Carberry. But in the lead is Kiprios from Hamish to the length and a half between them as they run up towards the final hundred yards. Kiprios Aiden O'Brien's all conquering stare. Keeps his place at the top step. Tanta calidad tiene este caballo por ser hijo de Galileo, por supuesto, mientras que su madre fue yegua madre del año con cinco hijos ganadores de Grupo 1. En Doncaster, uno de los clásicos más antiguos del mundo, el Sun Leier, 2.900 metros por 900.000 dólares. Y se impone el Dark Eldarov, amarillo y negro listado, que viene quinto. Costó 141.000 dólares de un año en Goof y después 680.000 en Francia. Debutó ganando en octubre de 2021, luego una condicional en mayo, el Queen Base en junio, cuarto en el Grand Prix de París en Longchamp el 14 de julio y ahora este famoso Sun Leier. He's racing in a dispute of third place with Haskoy, who's a little bit keen in the early part of the race as the runners go past the mile-and-a-half start. Hu-Yamal is just behind Haskoy with the nose-banded runner Gia Veloto on the rail. Emily Dickinson is next as they continue their way over on the far side. They're about to hit the mile-and-a-quarter start then as they do so. The back marker at this early stage as they continue over on the far side is El Habib, who races together there with Hu-Yamal at the back of the field. So French claim racing wider. Danny Tudhup the leader. From in second place, Lizzie Jean. New London third. And then comes Haskoy, Eldar Eldarov in the hands of Danny Tudhup. Leading by about four lengths. Lizzie Jean racing in second. New London has always been in a good sit there. He's racing in third place. Note how Danny is keeping a wide passage here on French claim. This could go down as a very memorable ride if it comes off, that's for sure. Haskoy at the moment, Frankie de Torre on the inside of New London. Eldar Eldarov next with Gia Veloto on the inside. Emily Dickinson's dark blue jacket follows. They continue their way towards the final three quarters of a mile. French claim has made every yard so far as they come towards the centre of the course. Half a mile left to take here. Lizzie Jean on the outside in second. New London is creeping close to the favourite. Haskoy being asked on her for an effort on the inside and she is picking up. Then Eldar Eldarov and Hu-Yamal down the centre of the gold jacket on the inside. Gia Veloto, Emily Dickinson and El Habib struggling to pick up these leaders. And now they go past the three. Furlong marker here and down towards the final quarter mile. And it's Haskoy and Frankie over on the far side, just running around a bit, interfering with Gia Veloto. Down the centre is New London with Eldar Eldarov getting up ahead of steam as they race inside the closing stages. It's for him with a chance of winning the St. Ledger. Eldar Eldarov from Haskoy, New London. Gia Veloto, Eldar Eldarov and David Eakin are staying on the best. And it's going to be a first classic for David Eakin is Eldar Eldarov. Windsor Ledger, another one for Roger Varian. Dubawi, su padre, es hijo de Dubai Millennium, tremendo caballo. Y es, como padrillo de Dubawi, el sucesor de Galileo. Tiene 242 hijos de ganadores clásicos. Mientras que su madre, All of Three, ganó un clásico listado. Y su abuela, Aldra Nova, dos grupo uno, campeona en Alemania. Y abuela de alpinista, una Frankel, que ha ganado cinco grupo uno. Y que hemos visto en varias ocasiones en este programa. En Leopard Town se corrió el Irish Champion State, grupo uno, por un millón de dólares en 2.000 metros. Ahí se luce Luxembourg, un alazán, cuarto, quinto durante el recorrido. Ha corrido seis veces, ganó cinco y tercero en las 2.000 guineas. Costó 200.000 dólares de un año y suma 936.000 en su campaña. Cutting out the running from Stable Companion, Broome. In third is Alan Kurt and then Luxembourg. Verdini, followed a couple of lengths back by Mishriff and on the inside, Ernesto. Less than a mile to go and striding on by two lengths is Stone Age and Shamey Heffernan. Followed by Broome and Wayne Lorden. In third is Alan Kurt and Tom Marquand. In fourth is Luxembourg and Ryan Moore. And then Verdini, the French star written by Christophe Soumyon. And then on the inside, Ernesto and Stéphane Pasquier. And the back marker is the much-traveled Mishriff and Colin Keane. They're just outside the halfway stage and little changes in the order of running from first to last. It's Stone Age, the leader from Broome. And third is Alan Kurt and then Luxembourg. Ernesto's picked up a bit of ground on the inside of Verdini with the back marker Mishriff. They've three furlongs to go. Heading for the home turn and the artist champion stakes. And out in front is Stone Age being followed by Broome. Alan Kurt and Ernesto next to the inside of Luxembourg. Then Verdini and Mishriff ridden along in seventh and last place. They straighten at the two. And Stone Age is starting to tie up on Ernesto. With a good-looking run, the white jacket. Luxembourg, Mishriff from last on the outside of Verdini. Then Broome and Alan Kurt. They're bunching with a furlong to go. It's Ernesto in between Luxembourg. Stone Age up the rail. And then Verdini inside the final half furlong. On the outside is Mishriff. And it's Luxembourg getting up and the artist champion stakes from Ernesto. Camelot. Su padre es hijo de Monju, la de Werf, la línea dorsal. Que es ganador del derby de Epson, del derby de Irlanda, la 2000 Guinea. Y ya con cuatro generaciones tiene 48 ganadores clásicos. Es de la familia de Alaskan Queen, grupo uno en Chile, ganó la polla. Está en la zona de Alberto esta línea. Está bien de Kay Verdi, Aquarelist, Arcangue, Artist Royal, todo de Grupo 1. Y en Longchamp, el Priver Mish, grupo uno en 2.400 metros para Yegua, de tres años y más, por 600.000 dólares, quedó en poder de Sweet Lady, la número 2 de Punta Punta. Fue su sexto triunfo, el segundo clásico de este año. Antes había ganado el Prix Corridor y cuarta en el Grand Prix de Saint-Claude. ...vien se placer a l'extérieur, chacun qui est en train de prendre sa place. Il y a le numéro 7, Agave, qui est en 4 ou 5ème position. Alors qu'Olivier Pellier rapproche maintenant à l'extérieur le numéro 1, Love Child, qui se retrouve en dehors du numéro 2, Sweet Lady. Ainsi, Bay Cara est troisième, la Crode est à la corde. A l'extérieur, la grise, c'est le numéro 5, Alba Flora. Alba Flora qui vient alors que la Parisienne, comme dans le Prix de Diane, se retrouve à la corde. Elle est pour le moment en 4 ou 5ème position à l'intérieur. Elle a dans son dos Fall in Love, elle est accompagnée par les lauréats des Aux. C'est Tuesday, Casa Gros Bleu, Toch Gros Bleu s'accompagne d'entraînement. Le numéro 11, History, est en avant-dernière position. Quant au numéro 3, Grande Glory, elle est en dernière position avec Christiane Demureau. Sweet Lady, Almeyer, avec une longueur maintenant devant Love Child. Il y a en 3ème position Bay Cara. Alors qu'à la corde galope le numéro 4, Laila Crode devant, à l'extérieur, le numéro 5, Alba Flora, qui est accompagnée par la Parisienne devant le numéro 7, Agave. Tuesday, galopant à l'extérieur, History est en retrait, Fall in Love également. Ainsi que le 3, Grande Glory, qui est toujours en dernière position d'un peloton qui reste encore très groupé. Un peloton qui est toujours emmené par le numéro 2, Sweet Lady. Sweet Lady qui a le meilleur avec une longueur devant Love Child, accompagnée à la corde. Et en 3ème position par le numéro 4, Laila Crode. Il y a deux au carré, donc en 4ème position, le numéro 8, Bay Cara. Pendant que le 5, Alba Flora est toujours logé en épaisseur. Il reste encore 500 mètres à parcourir. Sweet Lady est à la corde, Laila Crode est dans son dos. Love Child, 3ème, Bay Cara, qui se rapproche maintenant. La Parisienne, qui sente de sortir de la corde, qui n'a pas l'ouverture, avec Agave qui vient également. Tuesday est en lancé en dehors, avec Grande Glory également, qui tente de refaire du terrain. Toujours Sweet Lady, qui est l'avantage, Bay Cara, de mieux en mieux. Laila Crode qui passe à l'attaque avec Tuesday maintenant complètement à l'extérieur. La Parisienne également, qui est là. Sweet Lady qui repart avec Laila Crode. Et encore la Parisienne, qui est en 3ème position. Sweet Lady de bouton bois avec Laila Crode à son extérieur. Et la Parisienne qui est chou... Lope de Vega est le père de cette jégoua, qui a gagné le débit de la France, la polla de potille en France et il y a 100 gagnants. 45 de ellos en grupo y 16 de grupo 1. La Madre ganó dos clásicos y es de la familia nada más ni nada menos que The Winning Color, la campeona en Estados Unidos, y también The Chris Ever, otra campeona en ese país. Para seguir disfrutando de estos grandes clásicos, síganos en YouTube, en Instagram, Facebook, Jornaldo Turfe, Sello de Raza, Turf Nacidades, A Todo Galope, Turfeo Vivo, iponews.com.er y el informativohipico.net. Hasta la próxima semana. Turf Mundial es una presentación de Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. Dos nuevos ganadores de la nueva generación. Lucilda, por Katmai, en condicional de 1.200 metros en el club hípico. Aras Matriarca, hijo de Golden Sents en el club hípico. Y agregamos a Kichina, por Luquenatlaki en su segunda victoria. Aras Matriarca, crianza al más puro estilo norteamericano. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Continuamos nuestra serie clásica con Luca, en el preparación Luis Causinho Esquella, grupo 3, en 2.000 metros. Mamá Lili, Lissima Cojara Quemada, listado de 1.600 metros. Don Fanochi, ilustre municipalidad de Santiago, listado en 1.700 metros. Carniglia, ejército de Chile, en 1.600 metros. Marzari, caballo de oro en reglamentario, de 1.200 metros. Aras Don Alberto, donde nuestro arte son los caballos. Aras Mocito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Conseguimos ocho triunfos en las últimas reuniones. Seis con hijos de Grand Daddy, destacando a Grand Divo, ganador clásico de grupo 2 en su tercera victoria. Por siempre Paul, llega a cuatro triunfos. Padmao, igualmente su cuarto éxito. Chus Kota, potranca de tres años, por Ecliptic, su tercera presentación. Power of Horses, por Exaggerator, en 1.200 metros. Aras Mocito Guapo, iniciador de un sueño, forjador de una realidad. Aras Paso Nevado, crianza de excelencia. Inmensamente complacidos con los campeones que proclamó la Sociedad Hipódromo Chile, en el periodo 1 de julio 2021 y 30 de junio 2022. Hijos de Nuestro Padrillo, Practical Joke, campeón dos años, El Oriente. Campeón a dos años, Joke, Sisi. Y por Excellent Data, del Stude Book de Chile, El Oriente, por Practical Joke, campeón dos años, Arena. Y Briscat, por Berrazzano, campeona velocista. Aras Paso Nevado, crianza de excelencia. Aras Carioca, criando campeones para Chile y el mundo, desde 1992. Estamos orgullosos por estas distinciones. Excellent Data, por el Stude Book de Chile. Una Chiquitita, por Catmai, campeón a dos años, Arena. O'Connor, por Boboman, campeón mayor. Torrente de Agua, por O'Connor, Llego a Madre del Año. Y O'Connor, Caballo del Año. La Sociedad Hipódromo Chile, premia a Una Chiquitita, campeón a dos años. O'Connor, campeón mayor. Torrente de Agua, Llego a Madre del Año. Y O'Connor, Caballo del Año. Aras Carioca, criando campeones para Chile y el mundo, desde 1992. Y O'Connor, ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!